Amigos de Intermedia, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y sí, ¿por qué tú? Porque tú lo pediste. Vamos a hacer una pequeña semblanza, reseña, como ustedes deseen llamarle, sobre WeChat, este mensajero instantáneo que la verdad es que le ha ido muy, muy bien. Está impresionante el nivel de búsqueda que tiene. Hay muchas dudas al respecto y vamos a conocer, vamos a entender cómo se descarga, así que vamos a ver. Pues muy bien, estamos aquí en la página de WeChat, www.wechat.com. Ustedes pueden ver que realmente el menú es muy fácil, no hay mucho que mostrar por acá y tú puedes ver cómo hay distintas opciones para descargar. Está la opción para iPhone, para Android, también para Windows Phone, para equipos Nokia de la serie S, en este caso el S40 o Symbian. Está también para BlackBerry, en el caso de BlackBerry hay que tomar en cuenta que está para ciertas versiones, las versiones de sistema operativo 5 y 6, pero no de manera oficial para BlackBerry 10. Teóricamente en muy pocos días estará disponible, pero bueno, en este momento que estamos realizando este video no está. Y finalmente está la opción para que puedas tener WeChat desde web. Aquí hay como todas las opciones, es muy sencillo, hay que recordar que WeChat es un servicio que permite tener un mensajero instantáneo, llamadas grupales, llamadas de video, mensajes de voz. La verdad es que se vuelve muy muy completo e integra muchas funciones que encontrabas en su momento en Skype, en WhatsApp, en Boxer, en fin, la verdad es que en este sentido es muy completa esta opción. Hay que recordar que su más cercano competidor es Line, el cual básicamente ofrece las mismas funciones, pero bueno, a Line lo analizaremos más adelante. Pues muy bien, como viste, es realmente sencillo, no hay mucho que explicar. Entras a la página y descargas, no hay ningún problema. Ahora vamos a explicarte o más bien a mostrarte cómo es que se ve WeChat en tres plataformas distintas. Por un lado en Android, después en Windows Phone, mediante el equipo Lumia 920 y finalmente en BlackBerry, pero en el sistema operativo BlackBerry 10, esto lo hicimos mediante la opción de Sideload, el cual nos permite instalar algunas aplicaciones de Android en este nuevo sistema operativo. Así que vamos a conocer eso. Aquí estamos viendo WeChat para Android corriendo en un Samsung Galaxy S4. Vemos la pantalla principal, que es la pantalla de chats, precisamente. Ustedes ven aquí como los mensajes. Es muy importante mencionar que WeChat te va mandando distintos anuncios o publicidad a través de sus voceros en sus cuentas oficiales, lo cual en cierto sentido podría ser un poco intrusivo. A mí no me agrada mucho esto, pero bueno, es parte de la manera en la cual ellos buscan promover más el servicio. Y bueno, aquí encontramos este botón donde, bueno, puedes generar un nuevo chat, mandar en modo de altavoz o a través del auricular, que bueno, de esta manera lo que te permite es que tú uses más la función de mensajes de voz como si estuvieras realizando cualquier llamada telefónica. Está también el modo web y también la opción de escanear algún código QR en el caso de que quieras participar en un chat grupal o agregar algún amigo. Aquí ves también, por ejemplo, la lista de amigos y tú puedes, por ejemplo, si vamos aquí con el señor Edmundo Estirle, vemos distintas opciones, agregar a favoritos, opciones de momentos, recomendados, alias, bloquear, etcétera, o mandar un mensaje. La verdad es que es muy sencillo. Ustedes ven aquí, por ejemplo, la opción de mensajes de texto o tú puedes mandar un mensaje de voz, probando, probando, uno, dos, tres, probando, mandando un mensaje a través de WeChat. Inmediatamente, bueno, se manda el mensaje y le va a llegar a tu amigo. Otro punto que tú puedes ver por acá es que, bueno, aquí puedes editar el fondo del chat que quieres tener con cierta persona, de tal manera que lo puedas distinguir. Vamos a volver otra vez a la pantalla principal. Está la opción de social, donde está la parte de momentos. Tú puedes generar una lista de, no sé, como una especie de timeline y tú puedes ir realizando distintas actualizaciones. También está la opción de agregar contactos y la opción de sacudir, que, bueno, tú puedes entrar en contacto con alguna persona, siempre y cuando las dos, obviamente, sacudan su teléfono. Es un poco chistosa esta opción, pero, bueno, hay muchas más. Aquí ves el perfil de la cuenta. Tú puedes agregar tus contactos que estén en WeChat y que tengas en tu lista de contactos del teléfono. Seguirlos en Twitter. Conocer la actualización del equipo. Aquí vemos, por ejemplo, que estamos en la versión WeChat 4.5. Entonces, son algunas de las opciones que te da WeChat. Vamos ahora a conocerlo a través de la plataforma Windows Phone. Aquí estamos viendo WeChat. Nuevamente vemos la pantalla de contactos como pantalla principal. Vamos moviendo los distintos menús. Y aquí vemos también la opción Shake, que la habíamos visto también en Android. Drift Bottle, que es este tema como que mandas un mensaje al aire y le llegará a alguna persona. Está también, aquí puedes ver lo de momentos, cuando tus amigos van agregando algún momento, escanear un código QR o agregar un nuevo contacto. Ves también los mensajes. Vemos aquí, por ejemplo, la serie de mensajes que hemos tenido. También tú puedes tener como distintas opciones. Aquí, por ejemplo, puedes ver, enviar una foto, utilizar la cámara, mandar la tarjeta de algún contacto, la ubicación o mandar o generar una videollamada. Son como algunas de las opciones que puedes tener por acá. Regresamos y, bueno, es básicamente como funciona. Aquí también está otra vez la opción de Handset Mode para utilizarlo como, digamos, a través del dispositivo auricular o el altavoz, como tú lo desees, o Speaker Mode. Y es alguna de las opciones. Aquí, por ejemplo, vemos la cuenta oficial de WeChat México y vemos, por ejemplo, algunos de los mensajes que ya les mencionaba. Y no sé cuántos mensajes recibirá la cuenta de WeChat México. Seguramente varios, sobre todo por las distintas opciones de publicidad que van llegando. Pero, bueno, esto fue un breve recorrido en WeChat para el equipo Nokia Lumia 920 con Windows Phone 8. Bueno, aquí vemos WeChat en un BlackBerry Q10. Es muy importante tomar en cuenta que nosotros instalamos WeChat utilizando el método sideload, el cual permite emplear o instalar aplicaciones de Android, no todas, algunas aplicaciones, dentro de la plataforma BlackBerry 10. En este caso, lo que estamos viendo, lo que vas a ver, es una versión de Android corriendo dentro del BlackBerry Q10. Así que va a ser muy similar. Cualquier información que quieras saber sobre sideload, puedes checar Intermedia.mx y también algunos de los videos que hemos publicado al respecto aquí en Intermedia TV. Carga ya rápidamente esta opción de WeChat. Aquí podemos ver, aquí por ejemplo, pasa un detalle muy importante. Estamos corriendo la versión 4.0 para Android dentro del BlackBerry Q10 y detectó que ya está disponible la versión 4.5. Yo podría actualizarlo, pero esto no va a surtir efecto ya que al final no es una versión de Android. No está corriendo sobre Android, entonces aquí la recomendación es no hacerlo. Aquí por ejemplo podemos ver los distintos mensajes que hemos enviado. Está otra vez el mensaje del señor Edmundo Stirli, el sí. Aquí lo podemos ver. Vemos también todos los contactos que tenemos. La parte de social, donde está al momento, agarrar un amigo, sacudir, escanear un código QR. Y bueno, la configuración, obviamente se tiene que adaptar al tamaño de la pantalla. Pero bueno, si tú quieres o tú utilizas un BlackBerry Z10 no tendrás ningún problema. Se verá prácticamente igual a cómo se ve en un dispositivo Android. Aquí podemos iniciar un mensaje. Aquí podemos ya sea de grupo o mandarlo a un amigo. Damos listo. Y bueno, hay distintas opciones. Está la opción de voz, texto. No me da alguna otra opción porque no es la versión 4.5, es la versión 4. No tengo servicio de video, esa es una cuestión importante que debes de tomar en cuenta con esta versión. Hay que recordar que WeChat para BlackBerry en otros sistemas operativos sí está disponible con la mayor parte de sus funciones. Esta es una versión mucho más atrás, pero bueno, creo que de tenerlo o no tenerlo, creo que siempre será tenerlo y que puedas estar teniendo comunicación con tus amigos. La verdad es que pudiste ver mucho de cómo es que funciona WeChat en distintas plataformas. Esperemos que este video te haya servido. Te invitamos a suscribirte y que sigas todas las actuaciones que tendremos aquí en este canal, en Intermedia TV y también en Intermedia.mx. ¡Gracias!